Heroicidad y lealtad de la juventud bolivariana Su heroicidad y lealtad con la lucha por la libertad de Venezuela le otorgaron a José Antonio Anzuategui la admiración del libertador Simón Bolívar quien reconociendo su liderazgo le ordenó comandar al ejército del norte pero su deceso el 15 de noviembre de 1819 asestó un doloroso golpe contra los patriotas que veían en este valiente soldado la figura de una juventud que se erigía leal a la causa de los pueblos